Esta mañana estamos muy contentos de recibir a nuestra Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, la licenciada Alicente Sánchez García. Muchas gracias, secretaria, por estar con nosotros. Para nuestro gobierno es muy importante el tema del bienestar de nuestras personas. Trabajar con una ciudad que quiere salir adelante, trabajar con una ciudad como la nuestra, que en nuestro eslogan llevamos el mensaje que dice que es una ciudad de bienestar. ¿Qué es una ciudad de bienestar? Es una ciudad donde se vive bien, es una ciudad donde tenemos educación, es una ciudad donde tenemos salud, es una ciudad donde tenemos seguridad, es una ciudad donde tenemos servicios básicos, cubiertos como electricidad, agua, adenaje, pavimentación, banquetas. Es muy importante entender el concepto del gobierno federal, del gobierno del Estado y de nosotros como gobierno municipal. Dentro del bienestar entra la seguridad. El azote de la seguridad de una ciudad causa su caída. Desde un año, los últimos cuatro años ha cumplido. Me ha tocado, cuando con todo el equipo del trabajo y tuvimos profesores, hacer de esta ciudad una ciudad segura, una ciudad de bienestar. Le apostamos a la educación. Una ciudad con 130 mil habitantes, que reporte 12.700 alumnos en una de las universidades diversas, habla de una ciudad que tiene buena educación universitaria. Presumimos de tener los mejores médicos, los mejores maestros, los mejores hospitales, el mejor tecnológico, el mejor centro de la UAP en ciencias de la salud. Y no hay universidades privadas que vienen a aportar a nosotros el sustento para los jóvenes. Presumimos lo que nadie tiene. Un tesular que genera empleo. Un tesular que no tiene desempleo. El tesular no trabaja el que no quiere. Porque la industria maturadora sigue siendo un puntal importante de nuestra economía. Seguimos siendo la ciudad en la zona nororiental con más capacidad de nuestro comercio. Generamos economía. Más dos nombres estamos conscientes de que en algunos barrios, en algunas colombias, en algunas juntas auxiliares, nos queda por combatir todavía algo de pesar. Estamos conscientes. Hemos hecho un trabajo con la secretaria Liz en los últimos tres años que le ha ido de primera. Y yo les voy a decir por qué de primera. Porque todo el pueblo sabe que en los manos de los viejos siempre hay corrupción. me lo han dicho ustedes, me lo han dicho muchas amigas que estoy viendo aquí. Oigan, a volcar los vientos y traen láminas y le doy la lámina al amigo del tejidor o al amigo del inspector o al que tiene su casa de mujer. ¿Cuántas veces lo he oído yo? Muchas veces. Calentador solar no se va a dar a la gente humilde, a la que más no necesita. Y la gente humilde es que no tiene sin algo y no tiene su tubería para que le llegue el agua a través de ese sistema al final. Muchos años ha habido corrupción. Yo les quiero decir que estos tres años que he trabajado yo con la secretaria Liz, escúchenme bien, porque lo digo de frente y con la mente en alta. Todo se ha hecho correctamente apegado a las políticas públicas que nos marca la propia secretaria. Y por eso están ustedes aquí. Porque ella viene a escucharla. Ella viene a trabajar. Aprovechemos la oportunidad de venir a la secretaria y de acercarle a ustedes las solicitudes que requieran para que logren también el buen vivir. Así como presumimos que hay una ciudad de bienestar como tesulana donde todos queremos vivir. También las casas de ustedes deben de pensar igual. Mi casa es una casa de bienestar. ¿Qué les falta a la vida? Los apoyamos. El calentador solar secretaria el gobierno municipal decidió que el que recibe un calentador solar nosotros se lo instalamos gratis. En complemento con el apoyo que nos da la secretaria. y te agradecemos también no se me va a olvidar nunca, nunca un sueño anhelado de mi esposa que pudiéramos darle vivienda a las madres solteras y a los amigos del transporte público desde su plan lograr con el apoyo de nuevo del gobernador del estado Miguel Barbosa quien lo compromisó pero a través de la licenciada Lix bajamos ese regreso y si no se me va a olvidar y lo recuerdo y lo recuerdo de nuestra familia porque el gobierno es fácil el gobierno es fácil es fácil el presidente es fácil y son pocos los que dejan el huevo decirles que esta secretaría por inscripciones de nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta desde el primer día de gobierno ha trabajado incansablemente por la gente más de unidad y sin duda como lo bien lo ha recapitulado nuestro amigo presidente Carlos en este municipio hicimos la entrega de 100 viviendas en el primer año del gobierno el año anterior entregamos estufas ecológicas alinadores solares con una inversión más o menos de 3 millones de pesos pero quiero decirles por qué en algún momento a lo mejor me digan oigan por qué había casas en el primer año y ahora no hemos tenido casas no hemos tenido calentadores y estufas ecológicas bueno quiero decirles y aquí quiero felicitar al municipio que acaba de sacarlos porque de 217 municipios que tiene nuestro estado de ciclar ese 209 con mayores carencias es decir es decir de 217 a 209 solamente tenemos a 8 municipios que son menos pobres que de ciclar por eso es que la mayoría de las acciones que se ejecutan dentro de la Secretaría de Bienestar pues han enfocado a municipios más pobres con más carencias como lo es un de los de Ciclar un Conlintla un Coyoteapa que son los que están en el primero segundo tercer cuarto lugar pero de los 217 municipios y ustedes de Ciclar están en el 209 de 217 según el último estudio que nos manejó y que seguimos trabajando de la mano del municipio y en esta ocasión vamos a atacar la carencia alimentaria de Ciclán con el programa integral alimentario ciertamente este programa vamos a lanzar unas pruebas pilotos de otros grupos integrales alimentarios que van desde la producción de gallinas peces verduras con ellos es todo un ciclo donde las familias se van a autoalimentar que buscamos con este programa impulsar la autosuficiencia alimentaria que la gente aprenda como cosechar sus jitomates como cosechar sus lechugas para que todo ese dinero que se gasta en el mercado pues ellos lo puedan ahorrar e invertir en otras cosas y sin duda el producto que sabemos que no toman la carencia alimentaria pero que lo que buscamos es crear una línea de confesión como generamos esa línea de confesión pues bueno con ese dinero ese ahorro que ustedes tienen pues pueden volver a repetir comprar otras cosas de esta misma forma son los calentadores solares cuando dinero se ahorra con un calentador solar tampoco nos ayuda a combatir la pobreza pero si nos ayuda a crear una línea de confesión en la economía de cada uno de ustedes esta combinación de políticas públicas que se han generado desde el gobierno del estado de la mano por los municipios es lo que nos ayuda y lo que buscamos realmente en ayudar a nuestra gente a sobrellevar esta etapa complicada que venimos saliendo de la pandemia así que yo quiero decirles a todos el día de hoy que ciertamente estaremos valorando validando padrones para los programas pero si es importante que sepan que vamos a revisar a recibir todas las solicitudes y que de la mano con el equipo de cada una de las subsecretarías del municipio serán supervisiones en campo para que entonces podamos ver la habilidad de que puedan ser beneficiados que está también con nosotros la doctora Marina la doctora Marina es la coordinadora de los centros preventivos de quien está y va a darles la mano querida doctora para que te conozca estos centros preventivos de bienestar el día de hoy la doctora va a poder estar empadronando a la gente que tenga esta necesidad esto va a ser cumpliendo a la política pública que también nuestro presidente ha hecho de estos consultorios municipales que tienen estos centros preventivos de bienestar del gobierno del estado también tienen de manera gratuita consultas gratuitos servicios de alcaldes de igual forma estudios laboratorios básicos genéricos de sangre de orina en fin entonces aprovechen que está nuestra de sacar que es completamente el servicio gratuito que está la doctora para que lo que uno va pasando de este lado pues empiece en el paro más y vaya viendo cuáles son los requisitos y así también vayamos aprovechando también decirles entonces existe por aquí la Secretaría de Bienestar General pero bueno decirles a todas las personas es súper importante bienestar general y bienestar estatal son los dependencias completamente diferentes y en estar general lleva todo el tema de las pensiones adultos mayores a la gente con discapacidad que en esta ocasión quiero decirles porque sí es importante que lo sepan que Miguel Barbosa Huelga hizo una aportación de 250 millones de pesos más para que la atención a la gente con discapacidad se ampliara del estado de Puebla y llegara a más gente así que a lo mejor si alguien de ustedes tiene alguna familia a un familiar con discapacidad hicieron su solicitud en fechas pasadas que les fue negada quiero decirles que lo están aportando nuevamente bienestar del año y que pueden acercarse para hacer nuevamente el plan y que si ustedes tienen la constancia de que su familiar tiene discapacidad de maneje pueden ser acreedores sin duda a esta beta así que por favor aprovechen y bueno esta Secretaría de Dirección General se deja de la repasión y lo cual es que todo eso hoy no están con nosotros así que yo les pediría sin duda yo puedo canalizarlos y me pueden ayudar a que los elegidores aceptan en la canalización por bienestar federal o el delegado pero no les voy a poder resolverlo porque no es algo que me completa de manera directa ¿de acuerdo? lo que si me compete y si puedo apoyarlos son con la parte de los programas del estado como el producto lácteo los calentadores los pisos los techos los fibra en fin quiero pedirles solamente a cada uno de ustedes porque si algo nos enseñó esta pandemia es que no hay un futuro no hay un futuro lo único importante es el presente es el oro es vivir cada paso cada momento con mucha con mucho amor con mucha fe con mucha esperanza y realmente demostrar que hay un gran respeto y una gran unidad en nosotros como seres humanos pero sobre todo con los seres que más amamos así que seamos felices seamos inmensos y les deseo que esta madre ciudadana sea una jornada de mucho éxito pero no solamente para nosotros el día de hoy sino de manera para cada uno de ustedes que Dios nos bendiga y pues vamos a darle con toda la gran para que avancemos lo más pronto posible gracias presidente gracias gracias a todos gracias a todos para que avancemos